Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, amiguitos del internet. El evento por ser Halloween y Día de Muertos de Fortnite ha concluido. Yo me quedé con dos elementos estéticos que estaban regalando en este evento. Uno de ellos me recordaba bastante a la máquina del tiempo que el Dr. Emmett Brown fabricó justamente al final de Volver al Futuro 3. Yo los dejo con esta recopilación de los variados errores, demasiados, y unos cuantos aciertos en esto que fue. Pesadilla descerebrada. Ya había visto este culero, pero no pensé que le fuese a hacer daño. Maldito. Piu, 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 toma tu piu, 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 pedejo. No mames, no latina pinches nada, cabrón. Neta, había escuchado a este maldito, pero no sabía en dónde estaba. Hasta que me despiché. Mierda. Termíname de matar, ¿para qué me dejas herido? Así, todo bien sobres. Mira, las balas no me hacen nada. Güey, ¿a qué diablos le estoy disparando? No mames. Cinco, mierda. Estúpido cofres. Claro. Lo más lógico, agarrarlo a batazos. Qué chico. ¿Por qué me atacan a mí, no al otro? No. Corre, 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 corre. Sigue pendejeando, baboso. Y aquí les va un tipo, si ustedes tienen deseos de escapar, traten de no hacerlo junto con su enemigo. ¿Por qué? Pues porque el culero puede aterrizar justamente atrás de ustedes. Termíname de matar, culero. Oh. Vamos. ¡Suscríbete! Les juro que la caída me mató. A este tipo sí lo había visto, pero a veces se gana, a veces se pierde. Cuando los agarras desprevenido, está chido. Cuando no los agarras desprevenidos, no está tan chido. Disparar a lo puro tarugo, ese es mi lema. A veces trae bastantes buenos resultados. Lanzar bombas a lo puro tarugo es una muy mala idea. A esto yo lo llamo ironías de la vida. Y todavía parece que baila el culero. A veces la verdad es que no sé a qué le atino, ni tampoco sé de qué me escondo. Pero ahí ando. Sufriendo. Sufriendo. Oh, shit. Puta. Shit. Puta. Puta. No. 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 Mierda. Hijo de puta. Ah. Shit. No. Madre. Chingada madre. No. Ah. No. Uh oh. Uy. Shit. Uy, uy. ¿Qué diablos es eso? ¿Por qué me están disparando? ¿Cómo me están disparando? Uh oh. Shit. Ni modos. Ni modos. Y esto es un claro ejemplo de lo chingón que soy en Fortnite. Pero a veces las cosas tienen que mal ir sal. Desafortunadamente. No me hago un experto porque no quiero. Esto ha sido todo en esta pequeña recopilación de lo que se vivió en el evento. Pesadilla descerebrada. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.